Hola chicos, soy Abuela Fit Perú y hoy les traigo un super tip para que puedan ejercitarse en casa con una barra hecha con un palo de escoba, cinta masking tape y botellas de plástico con arena. Es muy simple, miren como lo hice. Pueden mirarlo, es el palo de escoba, la cinta masking tape y las botellas con arena. Con una barra podemos hacer múltiples ejercicios para poder ejercitar todo nuestro cuerpo. Aquí les voy a dejar algunos ejercicios para ustedes. Espero que vean este video y lo compartan. Este ejercicio tonifica principalmente los glúteos, cuádriceps e isquiotibiales y de forma secundaria el abdomen y los hombros. También ayuda a mejorar el equilibrio. El press militar te ayudará a construir hombros más fuertes y articulaciones resilientes. El press de pecho es un ejercicio que trabaja los músculos, el pectoral y brazos. Forma parte de los tres ejercicios realizados en powerlifting, junto a peso muerto y sentadillas. Es necesario que esté bien realizado para evitar lesiones musculares. A las de murciélago, unos tríceps fuertes y bien trabajados es lo que buscamos la mayoría de las personas. El tríceps es uno de los músculos que forma parte del brazo y junto al bíceps hace que nuestro brazo se vea tonificado. El press militar sentado es mejor para aquellas personas que tengan severos problemas en la espalda baja, ya que reduce la tensión que si lo haríamos de pie. No obstante, nos permite mover más peso, siendo bueno para acostumbrar a las articulaciones y a los músculos más fuertes. Este press es uno de los ejercicios de hombros con más controversia, debido a que puede acarrear futuras lesiones para tus hombros si no lo haces bien. Te trabaja el deltoides medio y posterior, tríceps raquial, cerrata anterior y trapecio. El buenos días nos permite un trabajo potente de glúteos, espalda baja e isquiotibiales. Es lo que se conoce como cadena posterior para trabajar la musculatura para vertebral y útil para rehabilitar y prevenir dolores de espalda. Las sentadillas Jefferson tienen como principal característica, respecto a sus versiones originales, que en este caso no hay rotación, no hay antirotación y no hay fuerza en la simetría, con lo que se evitan las lesiones de espalda y rodilla. Estas sentadillas son una variante utilizada desde hace muchos años por grandes levantadores de peso y que gracias a ella han conseguido evitar distintos dolores de espalda. Las sentadillas Jefferson son menos lesivas y nos ayudan a aumentar la flexibilidad. El peso muerto mejora la fuerza de las lumbares, femorales y glúteos. Además, estéticamente, nos modela la parte baja de la espalda, quedando mucho más marcada. Podemos conseguir unas piernas más firmes y el glúteo en su sitio. Si te gustó, dale like, comenta y comparte este video.